Nadine Heredia negó haber favorecido a la empresa OAS y dijo no haber recibido 3 millones de dólares por parte de Odebrecht para la campaña electoral de su esposo, el expresidente Ollanta Humala. Esto luego de que Martín Belaún Delosio asegurara ante la comisión Lavallato la entrega de dinero. Y es curioso que sean básicamente las mismas declaraciones de un colaborador eficaz, ¿no? Entonces hay que merituar también las declaraciones que no tienen prueba. Yo creo que la fiscalía va a tener ahí un trabajo que hacer, que corroborar los dichos de personas porque decir muy alegremente cosas no significa que eso haya ocurrido. Aceptó haberse reunido con el exrepresentante de la empresa brasileña en el Perú, Jorge Barata, pero dijo que los encuentros se dieron en el marco de reuniones sostenidas con distintos empresarios en la campaña electoral. Nos hemos reunido, y yo he acompañado al candidato, en reuniones con empresarios, no solamente de Brasil, de otros países también incluso, pero de eso pues no puede venir que se entregaron, primero dicen 300, luego 400, luego un millón, luego tres millones, ya. Es como que los números se desdicen entre sí, ¿no? Heredia Larcón restó importancia a las investigaciones de las comisiones investigadoras del Congreso de la República. Esto tras el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda denunciarla por usurpación de funciones. Por ejemplo, en esta comisión solo se me ha llamado una vez como invitada, y de frente se me pasa a un informe donde ya me están pasando a la Fiscalía. Entonces yo, eso es lo que espero de esta comisión también, que me pasen a investigar inmediatamente. Hablando, digamos, de usurpación de funciones, podríamos decir que el Congreso está usurpando las funciones de la Fiscalía del Ministerio Público. No me preocupa lo que puedan informar las comisiones del Congreso. Yo creo que las cosas hay que verlas en la Fiscalía. Fueron más de cinco horas frente al grupo de trabajo que investiga la entrega de coimas de empresas brasileñas. Yo me reservo el derecho de declarar sobre cuestiones que ya están siendo investigadas. Tienen ustedes todas las facultades para poder solicitar a las respectivas fiscalías los actuados sobre la investigación, y así ganar un poco de tiempo. Cabe indicar que la ex primera dama no aceptó juramentar antes de responder ante la comisión. Indicó además que no conocía los temas referidos a proyectos de inversión de la gestión nacionalista, pues no fue funcionaria pública.